Una flor Una mujer inolvidable Una mujer Cuando las mujeres ven a otras féminas liderando con confianza, éxito, valorándose y superando obstáculos, pueden sentirse inspiradas y motivadas. Por eso creí oportuno dirigir nuestra mirada al tema de la autoestima y la confianza. Si te interesa, acompáñanos. La autoestima es la capacidad que tenemos de confiar y creer en nosotras mismas y cuando no está bien construida, o sea, cómo nos hablamos, cómo nos proyectamos, crea un impacto directo en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, en las relaciones con los demás. Por otra parte, la confianza implica aceptación con las cualidades únicas y las imperfecciones que poseemos. Una mujer insegura tiene una baja autoestima, no cree en ella, en su trabajo, le cuesta sacar lo mejor que lleva dentro, tiene relaciones dependientes, tóxicas, es una persona con conflictos interiores y exteriores. Bueno, yo sí, me considero una mujer con bastante autoestima. Sí, cómo no. En algunos momentos sí, otros no. Yo sí. Una mujer que tiene autoestima es capaz de cualquier cosa, de lograr lo que se proponga. Más siempre he sido valerme sola, desde niña me bequé, estudié becada, la secundaria, el pre, la universidad también, lejos de mi provincia. O sea, que las mismas circunstancias hicieron que mi autoestima estuviera por encima y siempre valorando lo que es ser mujer. No es ser creyente, creerse por encima de las personas. Es ser natural, ser humano y sentirse bien, no dejarse ofender por nadie, no dejarse humillar por nadie. Porque aquí cada cual tiene un estándar, tiene un equis, pero como tú te sientas y como usted ser preparado psicológicamente es lo que va a decir todo de ti. Son personas que tienen seguridad en sí mismas, son capaces de enfrentar todas las situaciones, que se preparan para la vida, que trabajan, que luchan por eso y que, bueno, logran lo que se propone en la vida. Hoy en día la mujer tiene que tener criterio propio, voluntad para todo lo que se proponga y todo lo logra, porque las mujeres somos fuertes y fuertes porque tenemos un hogar y ahí hacemos todo, en la casa, en el trabajo, en todas partes somos luchadoras, incansables. Con los hijos, con los nietos, yo soy abuela y adoro a mis nietos y es mi hija y mis nietos, siempre luchando tras ellos y trabajando porque soy trabajadora. Ser mujer de estos tiempos, ser mujer de enfrentar toda la vida por delante y seguir guatallando y guapiando como nos han enseñado nuestros padres. Te propongo hacer un alto en nuestro diálogo y disfrutar de la sección desde mi terraza y en minutos estamos de regreso. Desde mi terraza te doy la bienvenida y te invito a conocer el proceso revelador de vida de los girasoles. Los girasoles están muy de moda y no solo los vemos en los tradicionales ramos, también forman parte de nuestra vida en variados y novedosos diseños en los tejidos, tatuajes, carteles motivacionales y hasta emojis. Los encontramos en diferentes formas, tamaños y es que tienen un significado muy bonito. El girasol auténticamente nos remite al sol y simboliza el amor y la admiración, pero también la felicidad, la vitalidad, el positivismo y la energía. En la cultura china indica una larga vida y buena suerte. Por estas y otras razones me animé a cultivarlos después de encontrar unas semillitas de esta planta en la comida de mía, mi loro australiano. En un principio todo fue así. Esta pequeña planta fue creciendo y transformándose con un poder de resistencia a los embates de la lluvia y el viento y mis escasos conocimientos sobre el asunto. Lo cierto es que mis girasoles abrieron no solo para mi alegría, sino la de todos con quienes los compartí. Son lindos, ¿verdad? Fue un proceso que disfruté muchísimo y lo mejor. De ellos obtuve las semillas para futuros girasoles. Creo que el éxito estuvo en la paz y el amor que les ofrecí. Y es que siempre debes dar lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Cuando regalas un girasol envías un cálido mensaje de luz y de amor profundo. Por eso mis girasoles son tuyos también. Te los regalo. El tiempo se acaba, pero no dudes en regresar la próxima semana. Te espero aquí, desde mi terraza. Una terraza que también es tuya. Un beso. Chao. Aprovecho para invitarte a disfrutar de nuestra sección en las redes sociales. Puede seguirnos en nuestra página en Facebook, Una Mujer, Programas Telepinar. Todas en un momento determinado de nuestras vidas nos hemos sentido inseguras, con miedos, fantasmas, batallas que tenemos que librar. ¿Qué hacer para ser una mujer segura? ¿Cómo trabajar nuestra autoestima? Con nuestra especialista conversamos sobre este tema. Somos seres sociales, por lo tanto, la interacción con los demás nos va a ayudar a conocernos e igualmente a poder discernir entre lo que me hace bien, o sea, el criterio de los demás hacia mí, si me hace bien o me hace mal. Por eso yo te propongo que para ser una mujer segura utilicen una especie de filtro para alejar un poco esos comentarios y esos criterios de los demás que nos hacen daño. Tienes que ser firme en lo que consideras que es bueno para ti. Y a la hora de tomar decisiones, cuál es el mejor camino, conociendo tus potencialidades, tus dificultades, para poder entonces tener una vida o una proyección futura un poco más cercana a tus vivencias, un poco más cercana a cómo eres realmente. Y el hecho de decir, voy a tomar esta decisión porque estoy convencida de que va a ser lo mejor para mí, pues eso al final se va a configurar en darte esa confianza en ti misma, esa seguridad en ti misma y un poco distrayendo o alejando esos criterios de los demás que realmente te hacen daño y que eres capaz de comprender que no te son útiles para enfrentar tu vida diaria. Bueno, y cómo trabajas en la autoestima y en la autoconfianza. Es importante que te traces metas porque el hecho de enfrentar retos, desafíos, logros, al final hará ver cuán valiosa eres al enfrentar todas estas situaciones que se pueden poner como obstáculos. Lo otro es visualizarte como una persona que tiene cualidades y que igualmente tiene características que a lo mejor no son tan positivas. Todas las personas tenemos esas cualidades y esas características que nos hacen ser únicos porque la personalidad es única e irrepetible. No le des tanto taller a las cuestiones que tengas negativas en ti misma, no seas tan recia a la hora de criticarte, a la hora de ser autocrítica. No debes ser tan negativa ni tan recia contigo misma. Proyectate metas cumplibles, sobre todo conociéndote a ti misma y sabiendo cuáles son tus potencialidades para enfrentar estos nuevos retos o estas situaciones que después, en un futuro, pueden ser logros. Estas son dos cualidades que están muy relacionadas. Una mujer es segura por la autoestima que manifiesta. Te explico. Se enfrenta a situaciones difíciles confiando en sus acciones. La mujer con una buena autoestima es realista, con los pies en la tierra, que no se engaña a sí misma. Son mujeres responsables, les gusta quedar bien con los demás, establece relaciones sanas muy buenas para el sistema inmune y tiene mucha fuerza de voluntad. Por eso consigue lo que se propone. Primero que todo, que tengan confianza en sí. Que sean capaces de prepararse, de trabajar, de luchar por lo que quieren. Y después de todo, bueno, confiar, confiar mucho en sí. Que sigan hacia adelante, que se esfuercen, que traten de hacer sus sueños realidad, que traten de imponerse. Que estamos en una sociedad que vale mucho la mujer, que le dio sus derechos, le volvió sus derechos. Y bueno, hay que hacerlo valer. Que no se desanimen en lucha, nunca, y que sigan luchando por... Que sueñen con cosas, con cosas siempre, nunca se estanquen. Nunca se estanquen en nada, siempre tienen que tener la mente amplia y mirar siempre el horizonte de cosas. Proponerse cosas, que todo lo que se proponga lo van a lograr. Se sientan bien con uno mismo, que estén de acuerdo como son, con su forma de ser. Que se valoren mucho y que no piensen que los demás piensan más de ellos. Que uno siempre se ve un 20% más bonita que los demás te ven. Soñar, soñar, soñar siempre y lo logran. Lo que se proponga, lo que yo me propongo lo logro. Todo es tener fuerza y voluntad. Aprende a disfrutar los desafíos que te impone la vida. Sé creativa, ingeniosa, confía en ti. Si hoy nuestro espacio ha contribuido a que conozcas un poco más sobre este tema, recuerda que eso nos satisface. Te espero la próxima semana. Chao. Chao.